¿Qué es el presidente Ménes? El tema del posible ataque de Estados Unidos a Irak, lo que está sucediendo en la ex Yugoslavia, en Kosovo, por supuesto que hemos hablado del tema de Chile con la detención de Pinochet en Londres, y de las excelentes relaciones que existen entre la Santa Sede y la República Argentina. Yo le ofrecía a su santidad todo el apoyo y todo lo que él crea conveniente para que su misión sea mucho más efectiva. Es una misión de un Papa itinerante excepcional, pero en todo lo que nosotros podamos colaborar, le dice que el Santo Padre, que no tiene nada más que ordenar, no pedir ordenar, estamos a su entera disposición. Fue una audiencia excelente, lo encontré al Santo Padre mejor que en la última oportunidad el año pasado, y estuvimos dialogando poco más de 30 minutos. ¿Y todo esto coincide con el anuncio de la distinción que usted va a recibir de la Santa Sede de Naciones Unidas? Sí, efectivamente. También hablamos de ese tema, de la designación del premio por Sendero de la Paz, el 8 de junio del año que viene en Naciones Unidas, en Nueva York. En fin, el Santo Padre le manda un mensaje y sus bendiciones al pueblo argentino, y me ha expresado que siempre va a estar rezando por nosotros. ¿Cómo lo va a hacer esta tarde? ¿Cómo lo va a hacer esta tarde? Yo le dije, Santo Padre, usted a la tarde va a pisar suelo argentino de nuevo, y eso le agradó mucho. Muy bien, nos vemos luego entonces, doctor. Nos vemos luego, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.